Lisa, su esposo y dos hijas menores de edad, viven fuera de su casa desde hace una semana. Ahora están en el Polideportivo de Guánica. Es el mismo tiempo en que andan con la poca ropa que sacaron cuando los desalojaron. ¿Tienen mucha ropa pendiente para lavar? Sí, desde que pasó no han lavado todavía. A partir de hoy, a ella y a los otros refugiados en este campamento, la vida se le hará un poco más fácil, por lo menos para lavar la ropa y ducharse, pues miembros de la Reserva del Ejército en Puerto Rico instalaban duchas y lavadoras industriales para su uso. Tan pronto recibimos la alerta en la activación del Departamento de Defensa, en cuestión de horas este equipo ya estaba aquí anoche mismo, porque no esperamos, sino que ya se había hecho un trabajo preliminar, incluyendo venir a hacer una evaluación inicial, montar los equipos, tenerlos listos. Yo creo que hasta la llave tenía en el switch, en el troco. Vamos a poner dos sets de luchas, una tanto para mujeres, para hombres, pero eso va en coordinación conjunta con el Departamento de Vivienda y el Duo Commander que esté en Ground, que nos va a decir la cantidad de personas que le vamos a suplir asistencia. Después de eso, vamos a también establecer las máquinas que están allá atrás, que ustedes vieron, los tres trailers grandotes son máquinas de lavandería, y las vamos a estar establecidas también en esta localidad para poder suplir lavandería a los desplazados. ¿Para cuántas personas? Tenemos la suficiente capacidad para atender los que están ahora mismo en el campamento. Fueron buenas noticias para los que andan cargando con sus bártulos para arriba y para abajo, porque aún no pueden regresar a sus casas. ¿Y qué le parece que a partir de hoy van a tener ducha con agua caliente y lavadora? ¿Será mejor? Me alegro, me alegro. ¿Y que se va a dar su primer bañito así afuera? Yo me baño todos los días, no es el primer baño. Hoy se continuaba habilitando el polideportivo donde se encontraban y que se ha convertido en una ciudad de casetas de campaña donde agencias del gobierno y organizaciones privadas brindan servicios a las familias que a diario siguen llegando a las instalaciones. La mayoría de nosotros somos miembros de esta comunidad, hombres y mujeres en uniforme de Puerto Rico y somos sensibles al dolor que está ocurriendo. La Reserva del Ejército también proveerá duchas portátiles y lavandería para los campamentos en Ponce y Peñuelas donde las han solicitado. Desde Guánica, Juan Rafael Nieves y Mayra Acevedo para Noticias 360.